Este miércoles 20 de julio se llevó a cabo la rueda de prensa de la presentación de la nueva empresa Promoción Estártaro. De la mano de Rey Infierno y acompañado de grandes elementos de la baraja luchística jalapeña, se dieron a conocer los pormenores de la primera gran función, la cual está programada para este sábado 31 de julio en la monumental Arena Jalapa. En el banquete estelar de la noche se presentará un encuentro de pronósticos reservados. Rey Infierno y Poseidón se medirán ante Supernova y Rey Apocalipsis, aumentando la rivalidad que se tienen entre los cuatro gladiadores. Además, en la lucha semifinal, el gigante jalapeño eslabón perdido, acompañado de Rey Pantera y su dinastía, se verán las caras ante Samurai Junior, Dark Goch, Mr. Tiger y un luchador sorpresa. Por si fuera poco, el cartel se compondrá de cuatro luchas más, con lo mejor del elenco de Jalapa y el Apollo Recio Style. Los precios serán completamente accesibles y contará con todas las medidas sanitarias para poder disfrutar del evento. Además, se pretende contar en próximas funciones con elementos independientes nacionales que puedan alternar con luchadores de la región y dar lo mejor a su público. Si solicitas más información para adquirir tus boletos, puedes hacerlo directamente en su página oficial de Facebook, Promociones Tártaro. Así que prepárate, porque este sábado 31 de julio en punto de las 7 de la noche, la monumental Arena Jalapa volverá a vibrar con lo mejor de la lucha libre local y nacional, traído y bajo el sello de Promociones Tártaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!